...colectiva a esa memoria desde todos. El amigo Francisco Manzanares, el conocido también como Paco Custumay, y el otro de los dos compañeros que se han dado en el grupo de Cianó, 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 Cianó. Y bueno, en 1984, más o menos, en 1983, estaba como presidente de la República Napoleón Duarte. Y bueno, en la gente, en la calle, le decía el Sapo Duarte. Y le decía el Sapo Duarte, el señor hizo un gesto un poco teatrán, un poco teatrán, y le suena a mantener a los Estados Unidos entregándole en sí todo el país a los Estados Unidos, llegando a invertir un millón de dólares diarios en este país, increíble que no, ¿cuántas cosas haríamos ahora con un millón diario para las ayudas y para las ayudas? En ese tiempo, el millón diario de los Estados Unidos era para la guerra, era para las armas, no era para las bombas, que a tantos niños les costaron sus piernas. Bueno, y bueno, y vieron a la gente, le tomó camones y dijeron, no importa que haya besado la bandera y que le haya entregado el camino a los Yankees y a los gringos, díganles que no se meta, si vienen los gringos, díganles que no se meta, porque tienen que ir a reventar la tierra. Y le pusieron música y le dio más o menos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!